¿Tienen ganas de pozole? Pues ahí les va un pozole. Tenía ganas de echarme un buen pozole, así que me lancé a un lugar que varios de ustedes me recomendaron. Jueves 5 de la tarde y vamos llegando a este lugar que se llama Pozolería Flor de Maíz Sucursal Campesinos. Había algo de gente, pero aún así agarré mesita. Ahí les muestro un poquito cómo ese lugar seguía llegando gente. Y también les muestro la carta para que chequen lo que venden y obviamente los precios. Y como veníamos por un pozole, pues me pedí un pozole grande. Tienen blanco y rojo, yo escogí rojo y lo pedí de cerdo con surtida. Chequense el tamaño y el aspecto. Vienen dos platos aparte, uno con todos sus menjurjes y otro con tostada casera y un pedazo de chicharrón. Bueno, ahí le vamos a hacer la prueba al caldo. Para mi gusto está un poquito aguado, pero tiene buen sabor. También iba a probar la carne y lamentablemente la carne estaba fría. No sé cómo se les fue a pasar ese pequeño gran detalle. Ya andaba yo haciendo corajes tan temprano. Lo que procedió fue a mezclar la carne con el caldo que sí estaba bastante caliente. Y a prepararme mi pozole. Ahí le estamos poniendo su lechuga, su cebolla, su rábano. También le puse orégano, su salsita. Y para que no me extrañen los antilimón, limón. Ahí le damos su primera probada en forma. Y no hombre, si no hubiera sido por ese detalle de la carne fría. Le hubiera dado su nombre una chulada. Pero no, las tostadas son caseras. Repito, muy buena consistencia y estaban frescas. Y al chicharroncito también le damos like. Y para no bajarme mi pozolito a brincos. Me pedí un agua de horchata. Chéquense nada más que chulada. Probamos. Y déjenme les digo que esta agua de horchata no tenía progenitora. Chulada, chulada. Ya después me pedí una tostadita de pata. Así es como luce con su crema y su queso. Y aparte me pusieron tres salsitas. Dos de ellas muy buenas. Y esta salsa verde toda rala. Que aparte no picaba y estaba muy dulce. Tache guarache para esa salsa. Le clavamos el diente a la tostada de pata. Y no hombre. Una chulada. Muy buena esa pata. Van a decir que qué bromista soy. Pero esta agua de horchata está en otro nivel. Y para finalizar. Y como postre. Una jericaya. Es como una especie de flan. Pero la consistencia es un poquito más suavecita. A esa jericaya también le damos un super like. La atención fue muy buena. El chico que me atendió era muy atento. El servicio es rápido. Eso fue el total de la cuenta. Y pues ahí está bandita. No me crean. Ya saben que yo no tengo la verdad absoluta. Siempre los invito a que vayan a los lugares. Y vivan su propia experiencia. Y les recuerdo que si me siguen en Instagram. Muy probablemente los invitaré a comer.